17 minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en el señal de éxitos, estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, transmitimos a través del canal 990 de Simple TV y también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en medio, cuando hablo de aplicaciones también pienso en YouTube y en esa hermosísima comunidad que se ha generado en torno a nuestra transmisión cada mañana, les saludo a ustedes a través de la cámara que tenemos dispuesta en el estudio. 7.17 minutos de la mañana. Hay un presidente en nuestro continente, en América, que ha tenido un manejo, primero una gestión y luego un manejo comunicacional lo menos disruptivo. Políticas públicas posiblemente muy populares, pero que generan ruido, generan ruido en su país y en el exterior también. Hace nada, hace muy poco tiempo decidió separarse de su cargo para concentrarse en su campaña a la reelección como presidente de su país. Y le ha pedido al fiscal del país investigar a todos sus ministros y a él, ojo, a todos sus ministros y a él de una forma bastante particular, porque de nuevo hablamos de fondo y de forma. Dijo que no va a ser reconocido, recordado, ni como el presidente que robó, ni como el presidente que dejó robar. Muy probablemente ya ustedes sepan que estamos hablando del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y de esa gestión, de su manejo comunicacional, queremos hablar con Carmen Beatriz Fernández. Ella es consultora política, CEO de Data Estrategia, PhD en Comunicación Pública, profesora de la Universidad de Navarra. Carmen, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Encantada de estar con ustedes. Un gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Es frecuente, siente que es frecuente la aparición de este tipo de políticos? Porque varios se hacen incluso luego con la presidencia. Y podemos hablar de Bukele, podemos estar hablando de Milley, que va a asumir este fin de semana, o del expresidente de Brasil, Bolsonaro, con sus diferencias. Pero bueno, encajan dentro del perfil. ¿Cuán frecuente es que aparezcan? Bueno, es un fenómeno cada vez más frecuente, ¿no? Es el fenómeno del populista que hace del populismo una estrategia muy exitosa de comunicación política. Y no solo desde la derecha, ojo, también desde la izquierda. Nosotros en Venezuela somos, si se quiere, pioneros en la creación de esta especie de liderazgo populista tremendamente popular y con un manejo muy hábil de la comunicación política, muy hábil y muy efectivo, ¿no? Y lo estamos viendo en el presidente Bukele, que es un presidente excepcionalmente popular. Algunas encuestas lo ponen por encima del 90%, ¿no? Una cosa. Hombre, ¿qué evaluación hacer? Uno de las medidas, porque podríamos hablar, por ejemplo, de esta megacárcel que construyó primero para las bandas, para las maras, para, en fin, para los grandes grupos delictivos, pero que también ahora apunta a una cárcel para los corruptos. Podríamos hablar de tantas iniciativas de Bukele, pero sobre todo de la forma de comunicarlas, porque, a ver, uno lo ve cuando lo ve, y uno tiene contacto diario permanente con lo que ocurre en El Salvador, pero cada vez que es noticia uno ve un hombre que es directo, que es coloquial, que es llano, efectivamente coincido, que es populista, que es demagogo, que se maneja muy bien en los medios, en las redes sociales, vestido así, de franela y con gorra volteada, con gorra hacia atrás. ¿Qué evaluación hacer? Uno de las medidas, pero sobre todo de su forma de comunicar. Sí, es fantástico. O sea, en realidad su estilo de comunicación, y como tú bien dices, el manejo tan diestro de las herramientas digitales, ha hecho de él un fenómeno comunicacional. La manera como se hizo protagonista del certamen de Miss Universo, haciendo que todo prácticamente girase sobre él, ¿no? O sea, una contienda muy vistosa, pero además que aprovechó para hacer ejercicio de marca país, de posicionar a El Salvador, pero además posicionarse él mismo en un gran acto, quizás el primer gran acto por su reelección, ¿no? En realidad, desde la perspectiva de la comunicación política, lo que hace Bukele es fantástico. El problema está en lo que hace desde la perspectiva institucional, porque Bukele, digamos, es un presidente excesivamente popular, ¿no? Entonces eso, que tú tengas un señor por encima del 90% hace que cualquier contienda no sea competitiva, ¿no? O sea, no hay manera de que tú tengas una contienda competitiva en lo que vamos a ver en marzo en El Salvador. Y una contienda, una característica fundamental de la democracia es que tú tengas incertidumbre antes de la elección, ¿no? Cuando dejas de tener incertidumbre, estamos en problemas, ¿no? Ahora, lo he hecho recientemente, y estamos conversando con Carmen Beatriz Fernández, lo he hecho recientemente, esto de sentar a todos los ministros con el fiscal de la nación y decir, bueno, ustedes son todos parte de mi gabinete, algunos los conozco más, algunos los conozco menos, pero verán que hay alguien que no es parte del gabinete porque hay una independencia, ahí está el señor fiscal, y al señor fiscal yo le digo, investígueme a mí, pero investiguelos a todos ellos, y se lo digo así, mirándolos a la cara, hombres y mujeres, porque a mí no me van a ver como el presidente que robó o el presidente que dejó robar. Hacer eso, ¿no hay manera de hacerlo sin someter al equipo eso, al escarnio, a la amenaza, o es que aquello que no se comunica es como que no existe? Sí, el problema es, yo creo que el problema es que en el fondo no existe una nítida separación de poderes, y creo que ahí es donde Bukele camina al filo de la navaja, ¿no? Porque Bukele es presidente o aspira a ser reelecto presidente porque cambió la norma un tribunal supremo que estaba a su favor, porque él había incidido en la elección de los jueces de ese supremo. Entonces, ahí es donde empezamos a tocar cosas muy peligrosas, porque cuando tú, la esencia de una democracia es que tú tengas efectivamente separación de poderes. Allí, en eso que acabas de leer, esa intervención de Bukele, es la alardea de separación de poderes, pero no es tan cierto. Y el problema de fondo, creo que con la administración de Bukele, es precisamente que ha tenido episodios donde se atenta contra la separación de poderes, tanto desde el legislativo como desde ese tribunal supremo. Claro. Pero desde luego, desde el punto de vista de la comunicación, La gestión es fantástica y comunica muy bien, ¿no? Y ha hecho una gestión de sanear, digamos, y de ofrecer seguridad a un país que durante muchas décadas tuvo la inseguridad como principal problema de los salvadoreños. Efectivamente, ¿por cuántos años San Pedro Sula, por ejemplo, fue la ciudad número uno en el mundo en términos de inseguridad? Y efectivamente, él tiene una gestión que mostrar, eso es verdad. Ahora, estamos frente, con Nayib Bukele, estamos frente a un político de influencia más allá de su país, de influencia internacional. ¿Puede convertirse en un modelo, en una referencia? Lo está haciendo, sin duda, lo está haciendo, porque fíjate, un país tan pequeño como El Salvador, que normalmente no se hablaba de El Salvador, está siendo un referente para la clase política, porque justamente está resolviendo un problema que es desde el Río Grande hasta la Patagonia, es la preocupación número uno del latinoamericano, y es el problema de la inseguridad personal. Entonces, el presidente Bukele agarró el problema por los cachos, digamos, y le puso coto. El problema es que lo está haciendo, bueno, por un lado, como comentábamos, haciendo más frágiles las instituciones y la separación de poderes, pero, por otro lado, también saltándose los derechos humanos, ¿no? O sea, construyendo la cárcel más grande del mundo, haciendo alarde de eso, haciendo alarde de cómo se maltrata a los presos, porque se lo merecen, y las sociedades aplauden eso, porque son sociedades que están viviendo problemas muy de fondo con ese tema tan sensible, ¿no? Esa frase, las sociedades aplauden eso, ¿cuán importante debería ser educar a los pueblos, a las sociedades en política, en los derechos que tenemos, en los deberes que tenemos, en todo el planeta, quiero decir, porque entiendo que ahorraría tragos muy amargos, llámese de derecha, de izquierda o de centro, ¿cierto? Sin duda, sin duda, sin duda. Y luego, conviene recordar que los dictadores, muchas veces los dictadores empezaron por ser personalidades muy populares, ¿no? Entonces, claro, las sociedades son muy tolerantes cuando se arremete contra la separación de poderes, y quien lo hace es un líder tremendamente popular, ¿no? Después, el peligro viene en las horas menguadas, ¿no? En las horas más bajas, cuando ya deja de ser tan popular, que eventualmente dejará de ser tan popular, y entonces no tienes una democracia o una institucionalidad democrática fuerte que pueda fomentar la competencia política, que es absolutamente saludable, ¿no? Claro. Pues, Beatriz, gracias, Carmen Beatriz, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un gusto siempre escucharte. Carmen Beatriz Fernández es consultora política, CEO de Data Estrategia, PHD en Comunicación Pública y profesora de la Universidad de Navarra. Son las 7.28 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios a esta hora. Hablarles de Osole, que nos trae Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Hablando de bebés, estoy viendo a Roman Ignacio a esta hora, recibiendo a los Gacamayas en la casa a esta hora, 7.28 minutos de la mañana. Son tan deliciosas las compotas Osole Baby que no dejan...